En la sesión extraordinaria celebrada por la 73ª Legislatura del Estado de Michoacán, aprobó por mayoría la celebración de las elecciones extraordinarias en el Distrito 12 con cabecer en el municipio de Ciudad Hidalgo. Dicho proceso electoral, correspondiente a las elecciones pasadas del 7 de junio, se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre del año en curso, para así obtener al próximo diputado que represente al Distrito 12 en el Congreso del Estado. Cabe destacar que los candidatos interesados a esta diputación se deben registrar del 30 de septiembre al 2 de octubre. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Javier Rejón.